Ay, que lograste. Si no, no se se la tira. Aunque no quiera. No, iba a decir que una forma de reconocer que es araña es que cuando las largas tiran el hilo de seguridad, pero no lo hizo. Para que te lo apoye acá. Sí, sí, la invitó hasta el último momento. Para que la dejen en paz. Qué guacha. Bueno, no. No sabía que hacía eso. Qué tan hormiga que es. Qué tan hormiga. Sí, sí, esta es de acá. Y es como todo vas entrenando el ojo. Qué es eso lo que me sorprende. Ves como el movimiento, ves que brilla distinto. Cada vez ves como se mueven juntos. Entonces ahí distinguís. A ver ahí que se quedó. Mientras esté húmedo, aunque no esté mojado, se lavanta. Mientras esté húmedo, aunque no esté mojado, se lavanta. Cuando se mueve parece el mío. ¿Estabas filmando? No.